Muy pronto vas a conocer a Juan Custó, director de orquesta, padre ¿Vale, cachito? Che ¿Yo hice algo más? Todo Es mi amigo ¿Chaparro? Hijo Exmarido A ver, se callan un poco que estoy tratando de hablar con su padre Una vez que... ¡Hace un poco de bola! Y Aurora Andrés, peluquera Soy una profesional impresionante, yo soy de lo mejor que hay en la Argentina y países límites Hija ¿Vos estás bien? Sí Bueno, cortala Amiga, amante Muy pronto, sus vidas se cruzarán Perdón, flaco Y comenzará una divertida historia de amor de puerta a puerta Aurora, ¿qué haces acá? Vivo acá ¿Vos qué haces acá? Solamente vos Aplauso, por favor, para Aurora No, te lo hice muy, pero más... ¡Eso es tu odio! ¡Solamente! Muy pronto, en el 13